Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud veinte años en tierras de Castilla, mi historia algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un brado minecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Nomás recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis buenas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre aluso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Esteño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los brillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces. Un verso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es platicar con ese buen amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os llevo, debéisme cuanto he escrito, a mi trabajo acudo. Con mi dinero pago, el traje que me cae, mi llamación que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde ya lo... Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca detornar, Encontraréis a bordo, ligero equipaje, casi desnudo, como los hijos del amor. Casi desnudo, como los hijos del amor. Gracias.